A ver, a ver si se están demitiendo un grito, a ver. Si se están demitiendo un grito, por favor. Si les gusta la música, un grito, please. Que se escuche. A ver, a ver si se están demitiendo un grito, a ver con más ánimo, con más fuerza. Mi gente de Las Vegas no se escucha, no se escucha mi gente de Las Vegas. Saluditos para los recién casados esta noche. Saluditos para los, saluditos para los recién casados esta noche. Y que disfruten mucho más. Saluditos para los recién casados. 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 Que Dios los bendiga a ellos siempre.